Hola chula, agua tú eres fija aquí Los besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Yeah Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo, cuanto no vales nada Me vas a extrañar a pues lo que quieras que ibas a buscarme Te ibas a llorar porque tu amiga jamás supiste valorarme Te ibas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te ibas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Te ibas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo antes te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡El mambo de Julián! Apuesto que tú me vuelves a llamar Los besos en la playa no los vas a olvidar Apuesto que tú me vuelves a llamar Tú sabes que soy yo el que te sabe besar Apuesto que tú me vuelves a llamar Apuesto que tú me vuelves a llamar Apuesto que tú me vuelves a llamar Pero ya es muy tarde otro ocupa tu lugar Apuesto que tú me vuelves a llamar Apuesto que tú me tiras Se te van a acabar las recargas ¡Julian! ¡Bienísimo! 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 ¡Bienísimo!